Los conductores de las líneas troncales de la periferia oeste de Caracas, Venezuela, realizaron un paro pacífico para exigir a las autoridades más seguridad ante la ola de atracos que sufren a diario en sus trayectos. Los denominados yipseros, porque utilizan yips para llegar a algunas rutas, denunciaron atracos con armas de fuego que dejaron heridos a conductores, lo que además causó alarma entre los pasajeros. El problema que enfrentan es el robo de sus vehículos de servicio, y que los delincuentes les exigen grandes cantidades de dinero para devolvérselos. Sin embargo, las propias autoridades les exigen dinero, y si se niegan, los pasan a la fiscalía, lo que hace más difícil la entrega de las unidades. Con información e imágenes de Rodolfo Rivera, corresponsal en Venezuela, Notimex.